Hey man, esa que quiero conocerla para que toda la noche ya conmigo puedas estar Y tú, hey, múscate otra para ti, para que te diviertas y podamos compartir Hey yo, danza, danza, y yo, danza, danza, y yo, danza, danza Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Acerco a tu cuerpo, Rinay, te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Acerco a tu cuerpo, Rinay, te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Invita el combo de tus amigas, en la party se prendió que vas al otro día Que no tenga compromisos que cumplir, que la party hoy correrá por mi OG Libera tu cuerpo, sex y movimiento, es lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, sex y movimiento, es lo que yo quiero Hey yo, danza, danza, y yo, y yo, danza, danza Guayo, 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 guayo Acerco a tu cuerpo, Rinay, te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Acerco a tu cuerpo, Rinay, te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión En slow motion veo tu rostro, daré a sus palabras, entiendo poco No sé de qué me hablas, pero me entono Al compás de tus palabras que dicen todo Hoy brindaré por ti y por mí, que se ven todas las copas Guayando así, es lo que dice danza, danza, guayo, guayo Danza, danza, prendido estoy de tu funani Lo que más me atrae de tu body Con este movimiento crecería Mr. Daddy Siguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando, casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí Bailamos, hagámoslo de ti Lo que quería ya lo conseguí Tener tu cuerpo bailándome así Ey, yo, danza, danza, guayo, guayo Ey, yo, danza, danza, guayo Ey, yo, danza, danza, guayo, guayo Ey, yo, danza, danza, guayo, guayo Ey, yo, danza, danza, guayo Ey, yo, danza, danza Guayo, ey,o, guayo Eh, yo, danza, danza, guayo, guayo Acerco a tu cuerpo, nene, te presto mi atención como mueves tus caderas, me pones en tensión. Acerco a tu cuerpo, nene, te presto mi atención como mueves tus caderas, me pones en tensión. Acerco a tu cuerpo, nene, te presto.